Sale chicos, aquí voy a poner un ejemplo sencillo de cómo vamos a trabajar los datos que ustedes colectaron. Aquí yo tengo datos del día 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, el 30 se me pasó, el 31 de marzo. Y luego tomé del primero, dos, tres de abril y luego tomé del ocho, nueve y diez. Ustedes, bueno, tienen los que tienen. No sé cuáles días, pero tienen los que tienen. Y entonces acá, como no tuve días seguidos, para que mi gráfica no se engañara con estos datos, les puse números consecutivos. El día 23 es el primer día, el 24 el segundo, 25 tercero, 26 cuarto, 27 quinto, 28 sexto, 29 séptimo. El 30 no tomé, por eso el 31 es el día noveno. Y luego el día primero es 10, 11, 12, después hay un brinco de los días que no tomé. El 17, 18 y 19. Entonces ustedes numeran los días consecutivos, porque a lo mejor un día no tomaron, bueno, ese día lo obvian y entonces al siguiente día le ponen su número consecutivo. ¿De acuerdo? Incluyendo, contando los días que no tomaron, para que así la curva sea correcta. ¿De acuerdo? Entonces no voy a poner fecha sino días. Entonces aquí están los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Es la línea azul. Acá tengo, bueno, yo lo estoy haciendo con Excel, ¿no? ¿Cómo se hace? Ya que tengo los datos, si ustedes tienen Excel, la tabla, tiene que ser por país. Entonces aquí está mi dato, esto es de México. Yo lo selecciono y le voy a decir insertar y entonces me dice, él me recomienda gráficos. Yo el gráfico que usé es este, este, ¿sí? Pero pues se puede usar otro. Por ejemplo, aquí hay casos y decesos. Ustedes deciden cuál gráfica quieren usar. Esto es si quieren usar Excel. Si no quieren usar Excel, bueno, pues a mano, ¿no? A mano queda muy bien también. En una hojita y lo van haciendo. Aquí tengo los dos. Ya que tengo el gráfico, fíjense bien, aquí el título le pongo México COVID-19. Ahí está. Ya está. ¿Sale? Entonces ya tengo aquí, yo aquí le puse el nombre, fíjense, días, casos, decesos. Para que así las series, ¿no? Aquí dice casos y decesos. ¿De acuerdo? Y los días, pues son el eje. El día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, etc. Hay un poco de deformación porque, bueno, fíjense, no hay una separación entre el día, este, ¿cómo se llama? El 7 y el 8, bueno, sí puse el 8 y no puso nada, pero, este, aquí parece que lo borra. Entonces, por favor, me hacen esto, me hacen la tabla con los datos que tengan y me hacen las gráficas, una de las dos, la que sea, ya sea con barras o con esta polígona de frecuencias. Entonces, ustedes, eso ya lo aprendieron y si no, aquí lo van a reforzar. Las gráficas. Esta línea naranja son los decesos y esta otra línea, perdón, la línea naranja son los, este, aquí dice los casos y la línea gris son los decesos, las muertes. O sea, aquí podemos ver cómo en los primeros 10 días prácticamente no hubo decesos, muy pocos, aquí están, y se empezó a incrementar a partir del día 6, ¿no? No se alcanza a ver, pero a partir del día 6 empiezan a incrementar, pero son significativos, se notan en la gráfica a partir del día 11. Aquí se despegan, ¿ven? Aquí ya se notaba el despegue, pero aquí ya es evidente el día 14. Y, bueno, vamos a seguir tomando cifras para, las cifras de casos y decesos para concluir esta gráfica y tener la gráfica completa. Pero, entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar el día viernes? Sus tablas tienen que ser por países, ¿vale? Entonces, este es de México. ¿Cuántas tablas? Son cinco países, les dije. Entonces, son, ojo, cinco tablas, porque una es para cada país. En este caso es México, ¿sí? Ponen la fecha que ustedes, este, tomaron, los días consecutivos, los casos de decesos, los casos, perdón, de enfermos y los decesos. Por favor, que estén los datos rigurosos, bien hechos. Entonces, ya con esto hacen su gráfica. Lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer a mano, lo que ustedes quieran, ¿sale? Los que tienen Excel, bueno, aprovechen. Ya les dije, se selecciona, se dice insertar y nos vamos a gráficos. Y ya me recomienda, yo les sugiero estos dos, este o el de las barras, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Y después, ya que les da el gráfico, ustedes le cambian el nombre aquí al gráfico. Si yo selecciono nada más esto, pues no va a tener nombre las series. Si yo lo selecciono desde aquí, sí va a tener nombre estas series. Entonces, abusados, háganlo bien. Entonces, el viernes antes de las 23.55, tengo que tener en mi correo este avance, ¿de acuerdo? El avance se va a entregar como, van a poner el grupo, ¿sí? Guión bajo, después le vamos a poner semana 9, esta es la actividad 1 de la semana 9, y luego apellido, nombre, ¿de acuerdo? Así es como lo quiero. Un ejemplo, suponiendo que yo estoy en el 600, ¿sí? 600, semana 9, actividad 1 y mi apellido. Pérez Manuelita, ¿vale? Ahí está. Entonces, así se va a grabar, se va a guardar mi archivo. ¿Cómo lo guardamos? Vámonos para acá arriba. Yo le pongo archivo, si estoy en Excel, ¿verdad? Archivo, no me hace caso, ahí está. Guardar como, yo le voy a poner aquí, en este caso lo quiero en mi... Voy a poner que lo quiero. No lo quiero en descargas, lo quiero... En la carpeta que ustedes quieran, lo voy a poner aquí en documentos, ¿sí? Y le voy a llamar, ahora sí, como dijimos, 600, guión bajo, semana 9, actividad 1, guión bajo, Pérez Manuelita, ¿vale? Ahí está la nomenclatura. Y entonces, le voy acá y le digo, guardar. Entonces, ya se guardó. Y así, con ese nombre, esta es la nomenclatura, es el nombre del archivo con el que lo voy a mandar. ¿A dónde lo voy a mandar? Al correo institucional, ¿vale? A mi correo institucional. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dar una repasadita. Ustedes, una vez que entran a su clase cálculo integral, tenemos novedades. Yo les voy a poner aquí cualquier información que sea importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí les estoy dando la bienvenida. Pero aquí se fijan, no hay nada, son solamente avisos. Entonces, para que ustedes vean las tareas, tiene que irse aquí a trabajo en clase. Ahorita yo no he puesto ningún trabajo. Ahorita, en un rato voy a subir este video para que ustedes lo puedan descargar de aquí. ¿Sí? Entonces, el video, todos los videos, todos los trabajos, aquí los voy a poner. Los voy a organizar por semanas. ¿Sí? Quiero mostrarles acá en probabilidad, ya lo tengo. Bueno, no, está más ordenado en matemáticas. Así que está más completo. Fíjense bien, me voy a trabajo en clase y yo tengo por semanas. Entonces, yo hago clic en la semana y automáticamente se me despliegan las instrucciones. En esta semana vas a hacer esto, chun, 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 chun. Y aquí están los materiales. Aquí está el apunte de la clase. Aquí está el material que van a usar mis alumnos. Y todos los videos que yo les pido y que son unos obligatorios, otros son de refuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, todas las tareas se van a mandar. No hay aquí espacio para mandar tareas. ¿Por qué? Porque esta clase, este classroom está hecho con mi cuenta personal. Mi cuenta institucional no me permite crear classroom por cuestiones técnicas. Entonces, al no tener yo esta classroom en mi cuenta institucional, no hay evidencia de que estamos trabajando. Entonces, necesito la evidencia como que ustedes manden a mi correo institucional todas las entregas. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos. El reporte de esta semana es el informe de COVID. ¿Verdad que sí? Las gráficas, las tablas y las primeras gráficas. Pero ustedes tienen que seguir hoy. Ya hay nuevos datos todos los días. A partir de hoy hasta que les pida el informe final. Ustedes van a registrar diario los casos de COVID y decesos en los cinco países con los que empezaron. Vamos a seguir y seguir hasta que le digamos un alto a esta investigación. Es una investigación. Por lo pronto, en esta semana nada más van a entregar las tablas y las gráficas. La siguiente semana ya vamos a hacer otro trabajo. ¿Sí? Pero vamos a ir despacito, poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, quedó claro. Esta semana, esta es prácticamente única y principal entrega. Además, te voy a dar una clase de repaso de integrales. Que tienes que tomar apuntes y en tu libreta. ¿De acuerdo? Pero eso ya es aparte. Pero esta semana solamente esta es la única, única entrega. La clase de integrales la vas a registrar y la vas a entregar hasta la próxima semana. ¿Muy bien? Entonces, tengan mucho cuidado. No salgan. Este, apoyen a los abuelitos, a las personas mayores, a los que tengan alguna discapacidad o que tengan alguna enfermedad, estas riesgosas, hipertensión, diabetes, etc. De manera que no se arriesguen y no tengan que ir a hacer las compras. Ustedes pueden ayudar, dar ese servicio. ¿Vale? No tengan miedo, pero cuídense. Usen su cubrebocas. No se toquen la cara. Lávense la mano seguido. Y sobre todo, no salgan. Quédense en casa lo más posible. Gracias. 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 Gracias.